hola muy buena gente que tal como estáis bienvenidos al quinto episodio ya por cierto iba a comprarme el juego en en xbox pero subido de precio no me voy a comprar así que jugaremos hasta que se me acabe la suscripción y puntos y luego puedo conseguir alguna suscripción a un euro sea en par de pc se hagan pase de pc pues lo miraremos si no pues nada fuera pues bueno vamos a continuar con las aventuras de hermene hilda y zurrundanga que por cierto me fui a la ciudad de los ladrones y no vamos a ir de ahí vamos a hacer un poquito de exploración y un poquito de lo de siempre así que recemos para que vaya medio bien hoy el juego porque visto la la suerte que estoy teniendo últimamente con skyrim pues lo mismo espérate que no empezamos mal y empezamos mal pues haremos un no sé lo que hacer pero bueno un poquito qué misión tengo activa por cierto el escultor de rostros en el jarro en el jarro ajado es que no quiero empezar la la facción de los ladrones pero bueno podemos hacer un una pequeña incursión la que puto asco de de semana que llevo o de verdad que ganas tenía de acabar como te tenía ganas de acabar pero es que claro el lunes me espera fiesta vale como podemos bajar por aquí es que creo que usted me iniciaba la la misión de los de los ladrones y no me apetece de verdad no sé a qué facción me voy a acabar uniendo pero me da bastante pereza me da bastante pereza venga no quiero luchar no quiero luchar habéis empezado con esto ya o sea lindia que te pones por medio compañera vale no me jodas que no es por aquí yo juraría que sigues por aquí como amor de peso es que ya voy petado de peso en serio pues acabamos de salir del si acabamos de salir de casa ya vamos petados hostia no hay por aquí no hay otro camino no hay otro camino es que hay veces que las palancas interruptores cadenas etc etc están como muy camuflados con el entorno bueno imagino que nos podemos tirar y luego volver imagino bien bien vamos a intentarlo tenemos bastantes ganzúas bien vamos a intentarlo tenemos bastante ganzúas maravilloso bien maravilloso bien 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 y bien 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 A ver Bueno, pues vamos bien, fíjate Mira, ves Aquí estaba la palanca Vale, es por allí ¿Y por aquí qué hay? Uf, madre mía Hombre, Equilex, muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida Te encontré Aparatoria de alquimia Bueno, yo creo que el Specker Este ha venido ¿Puedes poner la guitarra de Lolo en YouTube? No Esto es una trampita bastante interesante No tiene copyright No puedo salir del juego para meterme en YouTube ahora Obviamente A ver, Lidia, compañera ¿Qué tal si te mueves? A ver, Lidia, ¿qué tal si te mueves? Bueno, pues sigamos Hemos vuelto al sitio El Jarro ha bajado Pero porque me han atacado al entrar ¿Eh? Doy por hecho Que esta gente no me va a atacar ¿Verdad? Vale, estos son los ladrones No te metas en Dios No te metas en Dios O tendrás problemas Vale, estos son los del Grêmio y de los ladrones No te negociates Cuando podrías estar ganando Muchísimo mejor Supongo que puedo trabajar Con tu rostro Después de todo Un escultor no siempre puede elegir La arcilla de mejor calidad Previoso Sí En el pasado ejercía mi oficio En los salones y mansiones De los ilustres de Tamriel Ahora mi única dientela Es la Escola de Skyrim Pero no importa Los más grandes artistas Nunca son reconocidos En su propia época ¿Has venido como cliente? ¿Deseas que remodele tu rostro? Seguro que sabes lo que haces No siempre he sido una mendiga harapienta Aprendí el arte de los maestros Que dominan el modelado de la carne Estudié en la facultad de quirurgos De descanso de las nubes Caminé con los hombres De rostro vacío De notojogra Durante tres años Nobles de todo el imperio Y el dominio Se cuentan entre mis clientes Ahora fuera de mi camino Y pese a ello He caído tan bajo Que me veo en la obligación De justificar mis logros A extraños En las cloacas De este lugar Apartado del mundo Hay un nuevo guardia Oceando en la distinción Puedes hacer algo Al resto Ya está Ya no Tienes que tener mucho valor Para bajar aquí La gente suele salir herida De la ratoneta Avalorios Bajatevas ¿Qué te puedo vender? Pociones y comida Oye, mierda Buenos días Buenos días Compañero Las madrigueras Las ratoneras Vale ¿Y con quién tenía que hablar aquí? Vale La última persona que le dio problemas A Beckel acabó con la cabeza aplastada Bueno Me llaman canto fúnebre Porque soy lo último Que uno oye Antes de que lo entienda Maravilloso ¿Por qué? ¿Te parece divertido? Sí Bueno Vámonos A Beckel no le gusta Que los de fuera Curioseen por el jardín Pues bueno Sí ¿Sabes? Hay buenas razones Por las que la guardia de la ciudad Nunca baja por aquí Sí A ver Me gustaría No te busques problema Claro ¿Por qué no te preocupas De tus asuntos? Y así no tendré que hacer Que canto fúnebre Te tire a la cisterna De acuerdo Vale No tengo ganas de que se enfaden Pero Tiene pinta de que esto Esto no va a acabar muy bien Esto tiene pinta De que muy bien No va a acabar Tío ¿Cómo activo las trampas Si no hay ningún interruptor? Bien Bien por mi puntería Bien por mi puntería El martillo de Lidia es Dios Lidia Me cago en todo lo que se menea Hermosa Eso tiene pinta Que se va a partir Es que no quiero meterme En este gremio Porque A ver Está claro Que en cuanto a En cuanto a habilidades de sigilo Y tal Esto te lo peta Pero es que no me apetece Escudo élfico Tema de A ver Lidia en aquí Compañera He prometido Portar tu carga He prometido Portar tu carga Que mona eres Por favor Te voy a dar ¿Por qué cojones Tengo esto? Te lo voy a dar Pero es porque lo tengo Bueno Bueno me estoy cagando No quiero decir nada Pero lo de siempre Es sentarme aquí Entrarme a ganar de cagar Arco enano A ver No es muy bueno Pero Veinticuatro El mío ¿Cuánto hace? Veinte Es bastante mejor Hola Canzú ahora Vale Te cubro las espaldas He prometido Portar tu carga He prometido Portar tu carga Vamos a darle Un par de arquitos Vale Me abrí un poco arriba Ahí Joder Cuando no enganches El puntito Arco de Dravin Tengo que parar Un segundito Me estoy cagando Muy fuertemente Vuelvo enseguida Que si no Me va a cagar En serio O sea Y no es plan Te cubro las espaldas Te cubro la Gracias. 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 ¡Ay! Bueno, pues ya está, ¿eh? Ya hemos cagado tranquilamente. Creo que ha sido tema de comida No me ha sentado excesivamente bien Al parecer ¿Qué tenemos por aquí? El arco de Dravin Voy a pillarlo porque igual tiene pinta de Igual tiene pinta de De misión Salud De objeto de misión He venido por aquí, ¿verdad? Sí Lidia, por favor De verdad Qué puto pesa eres a veces Con todo lo que yo te quiero Eso es un buque Estoy en la parte de abajo, ¿no? Donde nos hemos cargado el arquero Sí Maravilloso Bueno, llevamos un arco enano Que parece que es bastante mejor Por lo menos en cuanto a estadísticas Para el otro lado Bueno Se escucha gente Está sorda, ¿no? Por el nombre, digo Tintero Tintero, piedra Cubo, libre Cuchillo Vete Vete, vete, vete Que alguien haga algo Que alguien haga algo, dice Lidia Por el amor de Dios Hermosa De verdad Ya está Él te lo dirá Pregúntale Ni siquiera vas a tener que pedírselo Te lo dirá de todos modos Eran dorados Incluso muertos Pero su sangre era roja Sabía que lo sería Casco oficial imperial Chulo Tien 19 de armadura Actuendo Es que tengo una máscara del sectario Que me mola un montón Bueno Pues Hasta luego Aquí Esta noche voy a comer bien, cielo Maravilloso Piedra de afila ¿Podemos afilar el El arco enano? Lingote de metal enano A ver 16 Es verdad Es que El tema de De herrería Tampoco lo estoy dando mucho Tampoco lo estoy dando mucho Mucho caso Aunque debería Porque es que Rompes el juego Con herrería O mis amigos Se enteren De que me has estado Molestando Te vas a enterar Soy muy peligroso No me obligues A salir Y a hacerte daño No voy a abrir Esta puerta Cuidado Con mis amigos Se enteren De que me has estado Molestando Te vas a enterar Bueno ¿Cómo hacemos Para que este señor salga? Soy muy Esto no es bueno No voy a abrir Esta puerta Me da a mi Que no vamos a poder Matar a este señor No podrás No podrás Conmigo Lidia Compañera ¿Qué haces? Venga Vámonos No sé Cómo hacer De entrar En razón A ese señor Vamos a intentar Salir de aquí Porque esto se supone Que está todo limpio No sé El apretón Que me ha dado Lo estoy pensando Ahora Es un apretón Que va a ser tan mala comida Y espero que la comida No tenga ningún tipo De problema Porque he congelado Más Quiero decir Que estuviera En algún mal estado O algo No ha muerto nadie Al parecer Porque me he hecho Tres tuppers Y lo mismo Y lo mismo Me va a tocar Estar con Problemas De 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 comida Un par de días ¿Se van a enfadar o no? No Llevámonos De aquí No sé Con quién Tengo que hablar Para meterme En la En la facción De los Ladrones Pero me da igual Vuelvo a repetir Uy ¿Esto? Robo Perfecto Igual necesito Un nivel mínimo De De robo Que no lo sé Se han hecho con algo Lidia Yo quiero pensar Que estoy yendo Hacia la salida Hemos dado Una vuelta Bastante interesante Y creo que la vamos A volver a dar Y efectivamente Hemos dado La misma vuelta De antes Maravilloso O no Si Efectivamente Ah coño Está por aquí La salida Puesto la entrada Al jarro Joder Macho Ya me perdió Ya me perdió Ah por aquí Leches Maravilloso Que fácil Vale Vale pues en principio Vamos a irnos de aquí A ver La misión principal Estaba Por ¿Esto qué es? Parque de Rorik ¿Dónde estaba la misión principal? A ver ¿Era esta? No Era esta Vale Me llevas a Cerca de Morzal Vale Úlcero del Alba Ibernalia Ventalia Soledad Parque de Rorik Bueno Vamos a ir a Ventalia Creo Lo que pasa es que tendré que seguir al río ¿No? Al parecer Tiene pinta de que sí Vale Vale No me he puesto marcador en el mapa ¿Verdad? Soy gilipollas Vale Para acá Hay que seguir al río ¿No? Imagino Vale Un fuerte y una cueva Interesante Interesante Lidia me sigue ¿Por qué no me sigue Lidia? ¿Por qué no me sigue Lidia? A ver A ver A ver porque aquí ha pasado algo raro ¿No? ¿Verdad? ¿Cuál? ¿No? 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 ¿Ok? ¿No? pasó algo raro. Aquí sí que está Lidia. A ver, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando, de verdad. ¿Esto qué es? La posada, ¿no? ¡Hombre, Álvaro, buenas tardes! Eh, tienes cosas chachis. ¡Hombre, lo mismo te robo, no sé! Por aquello de... ¡Dios, tíos, qué! ¡Ahhh! Se me da una rabia cuando está justo ahí. Cuando está justo en el punto de inicio, me da una rabia. Huelo mal. Este señor no me parece muy bien. Bueno, pues nada, vámonos. No sé por qué... A ver... ¿Por qué me marca entrar en un... En un sitio? Ah, bueno, claro, es que estoy en... Vale, es que las puertas están cerradas. Y si me cago en tu tía. Deja de meterte entre las piernas. Así me gusta. A tu ritmo. Ahora sí. He oído que van a reorganizar la guardia del alma. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Richter. Ya habíamos dicho de ir a... A Ventalia, que está a tomar por culo. Así que bueno. Iremos andando poco a poco. A ver si Lidia me sigue. Sí. Sin ningún tipo de prisa, eh. Te metiste muchas horas a Skyrim. Yo cuando lo jugué... Que casi, casi, casi me lo termino. Si no llegase por el... Si no llegase por el bug que me jodió todas las partidas que tenía. Me lo hubiera pasado porque estaba ahí en la parte final del juego. Recuerdo hacerme... O sea, hacerme el juego sin meterme en ninguna facción. Intentar hacer las misiones secundarias fuera de facciones. La típica de Bea y Bernalia. Ibas a Ibernalia, hacías la primera misión de mago y lo dejabas. Con la de los licántropos, lo mismo. Los ladrones, lo mismo. Y la verdad es que me lo pasé bastante bien. Y tengo una espinita clavada de... De joder, que justamente al final del juego se me buguearan las partidas. Que ya es verdad que el... Que ya es verdad que el... El juego no iba excesivamente bien. Que no te muevas cuando estoy apuntando. Que pierdo flechas. ¿Me se ha caído de un flechazo? ¿En serio? Lidia. Espabilate. Que luego te pones en medio y no hace más que joder. Oro y flecha. Y te puedo asegurar que la campaña no es tan tan larga, ¿eh? O sea, yo no sé las horas que le metí. Debería mirarlo en Steam. Pero lo mismo... 60 horas. Y hice un montón de cosas, ¿eh? Quiero decir... Me perdí bastante por el mundo en plan... Ir a los sitios a patita y tranquilito. Y vuelvo a repetir. No recuerdo que fuera tan... Tan larga la campaña como tal. ¿Te pierdes en el mundo haciendo cosas? Sí. Pero también es verdad que yo no es que me perdiera en el mundo en plan buscar... Sino que simplemente iba a los sitios andando. Tranquilamente lo que me encontraba pues lo iba haciendo. Igual que lo estoy haciendo ahora. Ya te digo que cuando me di cuenta la campaña me la había prácticamente finiquitado. Es que tengo puntería que le he dado a la... Mierda esa. Arco largo y dale a la cero nada. También es verdad que si me pongo a sumar todas las... Las horas que le he dado en todas las plataformas en las que lo he jugado... Podemos llegar perfectamente. O puedo llegar perfectamente a las 300-400 horas. Porque este juego me lo jugué en Play 3 en su día. Me lo jugué en Play 4. La edición especial que de hecho creo que aún la tengo. Me lo jugué en Steam. Me lo jugué en Xbox One. Y me lo estoy jugando ahora en... En PC pero la versión de Xbox... No sé si me explico. La versión de Windows 10 se llama. Todo tuyo, Lidia. Yo me estoy tocando el café. El arma que tiene Lidia está rotísima. ¿Qué me marca aquí? Ah, cerrar puerta de madera. El arma este que absorbe vida de los enemigos está rotísima. No sé dónde la conseguí. Yo me lo compré de salida en Play 3. Que eso ya te puedo asegurar yo que es un puto logro. Jugártelo en Play 3 este juego era un logro. Porque estaba rotísimo el juego. Se corrompían todas las partidas. Un segundito. ¿Dónde están las llamas? Se corrompían las partidas cuando entrabas a los sitios. Que te hacía la opción de auto guardado. ¿Dónde estás? Uy, ¿dónde tengo el arco? ¿He perdido el arco? Ah, no. Que no lo tenía. Vale, vale, vale. Ya. Vale, ahora sí. Eh, optimización. Es que lo sabía que estaban aquí. Optimización pésima. No, bugueadísimo. Roto. Me van a matar a la tontería. Me van a matar a la tontería. Por ahí con el arquito. Y te estoy hablando que no se pudo solucionar el problema de Play 3. De hecho, la solución que te daba Bethesda era que desactivaras el auto guardado al entrar a los sitios. Esa fue la solución que ofreció Bethesda de manera oficial para que veas tú hasta qué punto salió roto el juego en Play 3. No sé dónde se va a quemar ya. Y también te digo que la versión de PC, la versión normal de PC. O sea, el Skyrim sin la edición especial ni nada. En PC va bastante, bastante mal en cuanto a craseos. Lo pasé fatal con el juego. De hecho, era en plan avanzar en una misión. Digo, voy a hacer un auto guardado y crasearme el juego al entrar al menú. Pero vamos, que el... Que el juego sí es muy burro. Siempre lo he dicho, a este juego lo que le hace falta es un cambio de motor y un cambio de sistema de combate. Porque el sistema de combate es... Con todos mis respetos, una puta mierda. Es que le revienta la vida, tío, el bastón este. A ver, oro... ¿Dónde vas con una espada enana? Alma de cántaro. Uy, qué he hecho. Espérate. Ah, vale, la piel del ladrón, que es lo que a mí me interesa. Vale. El tiempo entre el grito. Esto está muy leto. Vale, bien. Vamos, bien. Fíjate, hoy estaba... Hoy estaba en el curro. Y cuando hemos terminado de currar, me he puesto a hablar con un colega. De ese tema. Del tema de qué va a pasar con los juegos de Bethesda a partir de ahora. Yo sigo pensando... Yo sigo pensando que... A ver, para mí sería tiras un... Un tiro en el pie. Microsoft. Si no los hace multiplataforma de alguna manera, quiero decir. Puedo entender... Interesante. Puedo entender que haga exclusivas temporales, DLCs exclusivos. Pero yo no me veo... Y lo digo en serio. He prometido portar tu carga. ¡Ay, no! Me ha cambiado la frase. Te odio. Yo no veo las grandes... Está bien que era de esto de emisión. A ver... A ver... ¿Qué te damos? Ve a tu primero. Te sigo. Yo lo puedo ver... A ver... Como... Xbox y PC no. O sea, yo creo... Que va a ser en plan... Multiplataforma. Es una opinión, ¿vale? Va a ser multiplataforma. Pero con algún tipo de exclusividad temporal en cuanto a... Dios... En cuanto a que va a salir... Yo qué sé, pues... Un poquito antes en Xbox o... Vale. O DLCs... Los DLCs serán antes en Xbox o algún... Algo. Va a tener algo. Pero yo no veo que sean exclusivos porque... Vuelvo a repetir. Microsoft no tiene un... Es una opinión, ¿vale? Vuelvo a repetir. Nadie se piense que tenga la razón absoluta. No tiene una base de jugadores tan grande como para amortizar una inversión así... En un estudio barra distribuidora. O sea, no se lo puede permitir. Básicamente. Y vuelvo a decirlo, quiero. O sea, vuelvo a repetir lo que dije en su día en el podcast. Que nadie se engañe... Que Sony... Si vende del The Scrolls 6... No va a ganar dinero. Porque creo que la gente está muy equivocada... En el tema de que el dinero se va a llevar a Xbox. No. Quiero decir... Xbox se llevará... O Microsoft... Se llevará en este caso... El... El porcentaje que se llevaría a Bethesda. Quiero decir... Un 80% creo que es... Del valor del título. El otro 20% son los royalties. Los famosos royalties. De las compañías. Y ese 20% se lo va a llevar Sony. No sé si me explico lo que quiero decir. Para que me entendáis. Si un juego vale 60 euros... Si a ti comprarte un homeplay 4... Te cuesta 60 euros... Es que el royalties son el 20% o el 15%. Pero bueno... Si vale 60 euros... 10 euros se los lleva Sony por venderlo. Y los otros 50 son para el estudio que lo ha creado. Entonces cuando la gente decía... No, es que... Cuando compren los juegos de Bethesda en... En Playstation... Le están pagando a Microsoft. No es verdad. En parte sí. Porque las ventas... Vuelvo a repetir... El... El... Lo que es el... El precio del... Lo que es el beneficio que se llevaría a Bethesda... Se lo va a llevar Microsoft. ¿Vale? Pero... Los royalties de Sony se lo va a vender. En cambio... Lo que la gente no tiene muy claro en su cabeza... Es que cada juego físico que venden... En Xbox... Sony sí que se lleva pasta por el Blu-ray. Que vuelvo a repetir. El Blu-ray... Este no lo tengo. El Blu-ray es un invento de Sony. Y cada unidad que vende... Es dinerito que se lleva. Y eso mucha gente no lo sabe. Y a mí me hace muchísima gracia. Pero vamos... Yo creo que no van a ser... No van a ser exclusivos 100%. Vuelvo a repetir. Las grandes... Los grandes títulos. A lo mejor... Yo que sé. Si tú me dices Devil Within 3... A ver... Me jodería. Porque... Joder... Devil Within es un juego que... Más o menos me gusta. O que hagan una saga nueva. O... Yo creo que sí. Pero yo no veo a... No veo a Microsoft... Pegándose un tirón al pie de esa manera. Porque vuelvo a repetir. Cada... Cada juego que venda Sony... O sí. Bueno, sí. Sony. El de Elder Scrolls 6. Por ejemplo. Es de no que se va a llevar Microsoft. Y son ventas que se va a garantizar. Y vuelvo a repetir. Tiene que amortizar... Una inversión... De cuánto fueron... 7000 millones o algo así. De dólares. Y que eso tú no lo amortizas con exclusivos. ¿Eh? No es de... Lidia no me sigue por aquí. Eso no lo amortizas tú... Vendiendo... 10 millones de unidades de... De Elder Scrolls 6. Ni 10 millones de unidades de Fallout 6. Eso tú lo amortizas... Pues vendiendo a lo mejor 50 millones de unidades entre los dos juegos, entre todas las plataformas PC, Xbox y Playstation. Y lo amortizas a largo plazo. ¡Eh, je, je, je! ¡Buk! Me da mucho miedo el juego. Así que vamos a hacer un... Guardadito rápido. 7500 millones fueron. Pues ya ves tú qué puta barbaridad. Y está claro que... Va a tener... Algún tipo de ventaja. Que luego es otra cosa, quiero decir. Es un tema que seguramente si el fin de semana que viene podemos coincidir. Haremos un... Haremos un directillo con... Me acabo de cargar a un oso de un flechazo. Pues haremos un directillo hablando de ciertos temas. Y uno de los temas que a mí me gustaría tratar es el tema del Game Pass. Que yo sigo sin entender como hay gente que dice que el Game Pass es rentable. Yo... A ver... Son opiniones que tengo yo del tema. Yo, por ejemplo, el Game Pass me parece algo tremendamente positivo para el usuario. Tremendamente negativo para los estudios. Porque llega a un punto... Y esto es algo que también lo expliqué un día en el podcast. Pero creo que ese podcast no se pudo emitir por distintos problemas técnicos. Que yo, por ejemplo, decía que la gente se está acostumbrando a servicios rollo Game Pass. Y eso creen de que no es bueno, quiero decir. Coño, hacer un juego cuesta mucha pasta. Y tú no puedes estar ofreciéndote el juego día uno en el Game Pass porque son ventas que no vas a tener. Porque sí, que tú vas a tener a lo mejor... Yo que sé... 6 millones de usuarios el primer día jugando al Dead Scrolls 6. De esos 6 millones de usuarios, 100.000 te van a acabar comprando el juego. Pero los otros 5.900.000 no. Y es dinero que tú pierdes. Porque de esos 6 millones de usuarios, posiblemente 2.500.000 o 3.000.000 de usuarios sean los putos gorro minos como yo que pagan un puto euro por el Game Pass cada X tiempo. No sé si me explico lo que quiero decir. Lidia, me cago en la puta. Tienes una... De verdad, eh. Tienes una puta facilidad para meterte en medio. Uh, una receta. Colmío de Mamut molido, corazón de Daedra. A ver, hay diferentes maneras de... De llegar a un acuerdo. Entre ellas está, por ejemplo... El tema de que... Esto creo que lo hace la Epic Store, si no... Si no recuerdo mal... El tema de que cuando te pone un juego gratis en la Store, eh... Epic le paga al estudio dependiendo de las descargas del juego. Quiero decir, si pone... Si pone... Yo que sé... Eh... Civilización 6, ¿vale? Por poner un ejemplo reciente. Lo pillan... Dios... Lo pillan 6 millones de personas, pero solo... 100.000 personas se lo descargan. Eh... La Epic Store solo le paga al estudio... Eh... Esas 100.000 descargas. No le... No le pagan los 6 millones. Entonces yo creo... Que Microsoft... Hace algo similar... O es una intuición que tengo yo. A lo que hace la Epic. En plan... Yo tengo en el Game Pass, ¿vale? Si hay... Yo que sé... 100 juegos en el Game Pass... Pues solo pago... A los desarrolladores por descarga del juego. Es una opinión personal, eh. Voy a repetir. No es información ni nada. Simplemente son cosas que yo... Creo que es la única manera... De... Eh... Que el Game Pass sea rentable. Quiero decir... Que tú no pagues... Por los derechos de... De todos los juegos... Sino por temas de descargas. Luego están los juegos de Microsoft... Que obviamente... Los juegos de Microsoft... Pues no pagará. Ya... Han pagado el desarrollo... Y... Oye... Todo lo que venga detrás... Pues es... Es beneficio. Pero bueno... No sé cómo funciona, eh. No... No tengo ni idea. Yo... Yo apuesto por esa modalidad... Que creo que me parece... No la más justa... Sino la más... Eh... Entendible... Para... Tener lo que tiene. Que vuelvo a repetir... Yo soy mucho más partidario... De un PSNAU... Como tal... Porque primero... Porque primero... Prefiero... Eh... Llegar... Por ejemplo... Decir... Me apetece jugar a... Yo que sé... O... Horizon Zero Dawn... Por decirte un juego, ¿vale? Y decir... Me enchufo el PSNAU... Y... Lo juego... Que decir... Me apetece jugar a... Halo Reach... O a Halo 3... Por ejemplo... En el Game Pass de PC... Pero me tengo que descargar el juego... Tengo que esperar a que se instale... Etc... Etc... Y... Eh... Bueno, para repetir... A mí el negocio de PSNAU... Me parece... Mejor porque... A ver... Es un poco contradictorio... Quiero decir... A mí el Game Pass me parece bueno para el usuario... Malo para el... Desarrollador... Pero... A mí el PSNAU... O sea... A mí lo que no me gusta es que de día uno... Me den los juegos... Porque... Vuelvo a repetir... Luego la gente se acostumbra a no pagar por un juego... Y eso lo que va a conllevar va a ser... Que dejemos de ver juegos triple SAS... Porque la gente no está dispuesta a comprarse... Un juego por 60 pavos, por ejemplo... Os estáis quemando... Vale... He cogido lo que no tenía que haber cogido... Obviamente... A ver... Pa' ti pa' siempre... ¡Me cago en la puta! Esto me ha dado... Y hasta la idea de miedo otra vez... Es que me da miedo porque... La voy a matar... Pico de halcón... Entonces vuelvo a repetir... A mí... Joder... La... Hostia... Viene demasiada gente... La política de Sony... Como usuario... No me parece mejor... Pero yo creo que es buena... Yo creo que es buena para la industria... Porque en ningún momento... Te están devaluando... El juego de salida... Tío Lidia... De verdad... Es que hay veces... Tío... Que los NPCs me ponen... Nerviosísimo... Mira... Por imbécil... Sí... Pero es que no... No puedo... Está Lidia en medio... Y le he dado a Lidia otra vez... Tío... De verdad... Es que... El caballo es peor... Puede ser... Fíjate que yo creo que nunca cogí un caballo... A ver... Si te digo nunca te miento... Obviamente... Pero no soy partidario de coger caballos... En este juego... Es que de verdad que lo de Lidia... Tío... Me saca de Kizi... Me saca de Kizi lo que no está escrito... Porque no hago más que pegarle a ella... Y el otro día ya sin querer... La maté... Porque a ver... En dificultad normal... Vuelvo a repetir... Tus acompañantes... O tus compañeros... Solo mueren... Si los matas tú... Cuando están en el suelo... De verdad... Va a ser hasta el final... No me cago en tu puta vida... Tío... Que es tan fácil... Por el amor de Dios... Joder... El puntito... La mierda que nos hemos llevado también... Pero bueno... Es lo de siempre... O sea... Pa' gustos culos... Y lo que más rabia me da de todo... Esto sí que me da muchísima rabia... Pero muchísima, muchísima rabia... Que la gente sea tan... No sé cómo decirlo para no parecer faltón... Tan inconsciente... Podríamos decirlo... Mierda esta... De comparar el Game Pass con el... El Game Pass con el PS Now... Que no tiene nada que ver... Quiero decir... Es... Lo más antagonista... Soy Lu Alex Kaven... ¿Quién eres tú para interrumpir mi trabajo? Vete... O te añadiré a mi ejército de muertos... Mata a Lu Han... Perdona... En Assyl Bund... ¿Dónde está eso? Ah... Es aquí... Nos vamos a por allá de cabeza... Lo sabe Dios... En Latinoamérica no hay PS Now... No lo sabía... Aquí lo pusieron... Hace relativamente poco... Y a ver... Yo reconozco que tengo una conexión buena... Lo cual... Pues oye... Facilita mucho... El tema de... Del PS Now... Pero es que me parece un servicio cojonudísimo... Vuelvo a repetir... Yo llego a casa... Me apetece... Un par de partidas... O un par de carreras a la Fórmula 1... Cojo... Me conecto a PS Now... Y... Lo que tarda en cargar el juego... Que es verdad que... Tarda más de lo que debería... Para estar jugándolo... En la nube... Pero bueno... Me pongo a jugar y ya está... Sin embargo... A mí me apetece jugar... A... A mí me apetece jugar... Yo que sé... A... Digo lo mismo de antes... Halo 3... Levantaos de vuestras tumbas... Para derrotar a esta alimaña... Y me tengo que descargar el puño entero... Juego... Venga... Un puntito más... Por favor... Un puntito más de arquería... Y tenemos ya... El... La perk de... Del 60% de daño... Que eso ya... Vamos... Lo que vamos... Te he entendido que en España... Pese en AU... No funciona excesivamente bien... O sea... Yo conozco gente que... Se queja de que... Le va bastante... Bastante pixelado... Por... Por tema de conexión... Pese a tener una conexión... Superior a la recomendada... Que creo que eran como... 5 gigas... 5 gigas... Ojalá... 5 megas de subida... Creo que eran 5 megas de subida y 5... O sea... 5... 5 megas... Para que fuera estable... Yo conozco gente que tiene a lo mejor... 20 o... 30 megas de conexión... Por lo que sea... Wifi o... Por la conexión la que tiene... De fibra... Y... Le funciona mal... Se me ha ido... De verdad Lidia... De verdad Lidia... Aquí tiene que haber oro en las urnas estas... Siempre hay oro en las urnas... O sea... Tengo 4.000 ya... A la tontería... De verdad Tío... A la tontería te metes en... En una caverna de estas... Y sales con... O sea... Mejor con 1.000 o 2.000... Moneditas... Si tienes un poquito de suerte... Porque en el último directo... Nos estuvimos un buen rato... Comprando mejoras para la casa... Lo cual es súper útil... Obviamente... Pues esto... Creo que esto me va a llevar... Directamente al boss... ¿Verdad? A ver... Vamos a marcar la misión... Como activa... Uy... Casi me pilla... No le he dado en serio... Venga Lidia... Hostia... Me ha dado tío... Sí... Tú tirame en fuego... Dira... Precisamente... Tengo bastante resistencia... Mira tío... Mi Lidia me está sacando de quicio... Ya eh... O sea... Ya está bien tía... ¿Qué? Ah... Vale... Recoge la antorcha... Me pensaba que era una especie de palanca... O algo... Dragón... Percebe nórdico... Esa es ya... Tenemos aquí otro... Otro puzzlecito... De estos de... Serpiente, delfino, oso... Buh... Y cosas así... Vale... Vamos a buscar la solución por aquí... A ver... Nada... No me das ninguna pista... Pues nada... A ver dónde encontramos la... La solución al... Joder... Lidia eres más tonta... De verdad... A ver... Normalmente suelen estar cerca de... Cerca de... De donde está el puzzle... Pero yo en principio no estoy viendo por aquí nada... Porque también es verdad que... Hoy en día... Eh... Perder el tiempo... Haciendo un puzzle de estos... Es tontería... Tiramos de internet y punto... Es que no encuentro ningún... Yo imagino que esto lo que hará será... Abrir la puerta... Esa de ahí... De verdad... Es que mira... Parece que no podemos volver... Bueno, pues parece que no podemos volver... Es que si activo esto me van a tirar las flechitas estas de aquí y me van a reventar... Y no es plan... ¿Pero dónde le eches está él? Hasta aquí vale... Serpiente... Vale... El primero es serpiente... 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 O no... Espérate... Ah no... El primero es... Parece águila... A ver... Vale... Este es el primero... El segundo era serpiente... A ver... Serpiente... El último es serpiente... ¿Y esto qué es? Parece un delfín, ¿no? A ver... El último está claro que es serpiente... Pájaro... Es un pájaro en serio... Pues... Tiene toda la pinta de que... No... Es delfín... El tercero es delfín... Este que tiene pinta de ser delfín... Por la forma de las manchas y eso tiene más pinta de ser delfín que pájaro... Bueno... Vamos a probarlo... Me hemos dicho delfín y el último serpiente... Último serpiente... Bueno... A ver si no morimos en el intento... Vale... Perfecto... El primero era pájaro... Sí, sí... El primero era pájaro... Parecía un rombo... Sí, sí, sí... Por la forma de la... De la espalda... Bueno... Pues vamos a... A enfrentarnos a un boss... Observe cinco puntos de salud... Hombre... Pesa demasiado... Pero... Tiene buen valor, eh... A ver... Lidia... He prometido portar tu carga... Voy justo detrás de ti... He prometido portar tu carga... Más mona... La niña... A ver... No sé por qué llevo el bastón de zombies... Pero bueno... Encima quiero decir... Bueno, esto es para ti para siempre... ¡Hola, Vero! ¿Qué pasa, hermosa? Llegamos adelante, pues... ¿Cómo vos por aquí? ¿Qué tal el día? Cuéntame cosas... Que estoy aburrido... Vaya... ¿Estáis viéndome? Maravilloso... Me alegro... Uff... Yo... Yo me estoy muriendo, eh... Yo creo que... Mañana que he quedado... Para... Para comer con una amiga... Mañana va a ser el día que... Voy a... O sea... Mañana... Esta noche va a ser el día que voy a morir... Y me voy a quedar con las ganas de... Propar el sexo... Por primera vez... Porque como para hacer a no podemos quedar... Por razones obvias... De estados de alarma y hostias putas... Que tengo una gana de que se acabe el estado de alarma Ya por el simple hecho del toque de queda De verdad, qué puto asco, tío Se supone que yo no activo trampas No sé si es Lidia la que la está activando Creo que es Lidia Creo que es Lidia la que está activando las trampas Venga, hombre, juego, no me seas tan falso Bueno, tenemos bastantes ganzúas Podemos ir jugando un poquito No sé si tira más hacia acá o hacia arriba Ah, hacia arriba he tirado Oh, de verdad, tío Venga, hombre Granate, oro, pergamino Botas Uh, gemmo de escamas Qué cosa más fea Las pociones creadas son un 12% más poderosas Me interesa para venderlo, eh No para otra cosa No para otra cosa No para otra cosa Esa es la verdad Todo lo que sabes es ¿Qué puedo tirar, tío? ¿Por qué tengo dos armaduras de acero? Esa era la pregunta, ¿y por qué tengo unas botas élficas? ¿El mal de diógenes? No, no. Además, estoy seleccionando muy bien lo que cojo. Seguramente haya cogido cosas sin querer. Lo estoy intentando, por lo menos, intentando seleccionar lo que cojo. Que por suerte este juego, a ver, ya lo juego bastantes veces y es lo que me hace falta y lo que no. Muy difícil. Estas son las que me gustan a mí. Tío, es que le das un toquecito y te hace dos golpes. No sé por qué. No lo entiendo. Vale. Por lo menos hemos descubierto el lado. Vale. Y es menos. Le tengo que estar por... Pero, ¿por qué le das dos veces? No lo entiendo. Y ya está. Me acaba de dar dos niveles, ¿eh? Por abrir una muy difícil. Mira, Lidia. De verdad, es que te... Vuelvo a repetir. Te voy a hacer madre, pero... Eres muy pesada a veces. Y hablando de te voy a hacer madre, ha venido y... Esto va a quedar muy mal, ¿vale? Os pido disculpas por el comentario. Pero ha venido hoy la... La chica que viene a hacer las vacaciones a la... En la oficina, que es... Una chica con la que he cogido mucha confianza. Cada día está más buena. Pobrecita mía. La Virgen Santa. ¡Oh! La tendencia de avanzar, vamos a hacer otro guardadito rápido. Porque ha abierto una cerradura muy difícil. Pienso vengarle por la muerte de mi marido. ¡Levantaos! Pues, si te vas a vengar así, compañera, creo que la lleva a Clara, ¿eh? ¿Dónde está Lidia? ¿Ya estará partiendo hostias? Es que no para, tío. Es que no me deja nada. Mírala, es que... Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te has preparado para morir? Voy a disfrutar. Ah, está aquí arriba. ¿Vais a bajar? ¿No han bajado ya o no? Sí. Ah, no. Está reanimando. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba, Lidia. Que tenemos faena ahí arriba. Venga. ¿Dónde está? ¿Y cómo se sube ahí arriba? ¿Tienes miedo de luchar conmigo? ¿Me han preparado para morir? Sí, claro. Estaba a estar levantando a los muertos hasta que revienten. Lo cual me viene bien, tú. Para subir arquería. Y no quiero correr porque si corro me meto al juego. Lidia, ven aquí, hermosa. Vamos a ir por aquí, a ver. Si hay alguna manera de subir. ¿Sabes, Lidia? Sí. Oh, nivel 50, gracias. Tírame en fuego. Eso es. Tú tírame en fuego, tírame. Puta bestia, de verdad. Pues se supone que estaban ahí delante, ¿no? Hasta luego, Lidia. Tiento la cabeza. Ya está. ¿Tú estás, Lidia? Venga. Venga. Maravilloso. Bueno... Maravilloso. 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 Tú... Tienes jugarlo normal, ¿eh? El juego es un puto paseo. No, no, no me da la gana. Lo disfruto más así. Difícil. No. Lo disfruto más así. Lo voy a repetir. El normal es... El juego está... O sea, la dificultad en la que los desarrolladores creen que es la justa. Vale. Hasta ese punto. O sea, hasta ese punto... Soy el puto amo. Que yo no tengo tampoco ya ganas de que ciertos juegos me... Pues tendremos que subir, ¿no? No. No tengo yo ni tiempo ni ganas de que los juegos me supongan un reto. Voy a disfrutar de los juegos y punto. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno, hemos subido armadura... Eh... Arquería. Creo que podemos subir el... El daño... Ah, no, el nivel 60 me pide. Mira, este que podemos hacerlo. Recupera el doble de flechas. Bueno. Tampoco... Tampoco es algo que... Que me haga mucha falta. Lo que sí que tengo que subir es un poquito la herrería. Porque la tengo... La tengo al mínimo. Y... A ver qué tal tenemos la... A ver la discreción como la tenemos. 60. Esto ya es Dios, ¿eh? O sea, esto ya te puedes poner delante de un tío que no te va a ver. Requiere 25. Tío, de verdad. A veces se vuelve loquísimo esto. A ver. Esto. Nada. No me interesa. No me interesa tampoco. Y armadura pesada que podemos tener. Un 20%. Daño adicional superior a lo habitual. El crítico. Pero el zoom lo tenemos hecho. Ah, sí. Nada. Seguiremos subiendo y ya está. Vale, pero ¿por dónde voy? Vamos a ir en sigilo también. Así guiamos un par de perks cada vez que matamos a alguien. Esta tierra no sé por qué me va a reventar muy fuertemente. Porque estoy viniendo como muy confiado. Me estoy viniendo como muy confiado. En plan, soy inmortal. Tranquila, Lidia, que estoy yo. Para matarte mientras te... Pero vete para este lado. Ya me he quedado enganchado. Me cago en todo lo que se menea. Pero tío, que no me va el botón de curación. No me iba el botón de curarme. Otra vez. A ver, vamos a ir un poquito... Vale, muero de un golpe. Maravilloso. Por lo que os decía, que vengo aquí como muy confiado. Luego intenta posicionarme. Voy a ir. ¿Ha dicho que se rinde? Tío, pero meneate, por favor La Virgen Santa Me acabo de cargar a Lidia Me acabo de cargar a Lidia La tenía muerta, ¿eh? Me pensaba que era la otra Eh, pero si te rindes A ver, si te rindes, te rindes, compañera Quiero decir No me vas a decirme, me rindo, me rindo Y no te rindes También soy gilipollas, un segundo A ver Que no te muevas Venga, hombre, esa flecha la he dado, falso Y ya está Toda la cuestión de meterle flechas enanas Y punto Qué fácil es este juego, por favor Y bastón de zombis Maravilloso Gracias por liberarnos de su hechizo Ahora podremos descansar en paz otra vez Ven, Jory, mi amor Ahí se ponen a follar ahora Acepta esto con nuestra gratitud Eh, una espada Espada fantasma Maravilloso Es lo que yo os diga, tú Oh, este es muy fácil No, pero han muerto He muerto porque quería que se confiara Ahora las flechas enanas están rotísimas, eh También os lo digo Bueno, pues ya está Otra misión hecha Súper fácil Verá por dónde salimos A ver, esta llave Por cierto, la espada esta, ¿qué es? ¿Dónde estás? Infléje tres puntos de daño adicional Ignorando armaduras Bueno Sabe Dios que la voy a vender Ahí, ¿dónde está la puerta para salir? Eh, un cofre ¡Hombre! Ahí está También digo que lo mismo podía haberme puesto a hablar con ella Y lo hubiéramos solucionado pacíficamente, ¿no? Porque en un principio no parecía muy dispuesta a atacar Cuando estaba ahí de espaldas a mí Sí, lo que yo digo O sea, te metes aquí en un... Te metes aquí en una mazmorra Te metes en una mazmorra Y... Y sacas un montón de pasta, ¿eh? ¿Qué dices? Ah, pues son inferiores Túnica de conjuración de mago principiante, ¿vale? Pasta Y no pesa mucho Nada 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 Pues yo creo que hemos... Gumbiado todo bastante bien, ¿no? Me faltaría esto de aquí Oye Maravilloso Pues ya está Nivel 16 ¿Qué misión se me ha activado ahora? Llevar a gema poco común a un tasador de objetos robados Vale A ver, tiene pinta que es dejándonos caer, ¿verdad? Es verdad que los venenos tampoco los estoy... Coño, todo esto tenía una... Una araña Ah, no, un trauk Vale Los venenos no los estoy utilizando bien Quiero decir, ni bien ni mal Simplemente no los estoy utilizando Es una tontería, pero bueno Venga, vámonos Oye, pues... Bien Creo yo Ah, todo esto, ¿esto qué era? Ah, esto era una... Una especie de mina Vale Para acá ¿Dónde está? Babamundi ¿Dónde está? Ah Pues podemos ir aquí al tasador Ya que tenemos el viaje rápido activo Perdón Ahí se tiene una misión, Cia Chachi ¿Qué quieres? Debo muchísimo dinero a alguien Y creo que me han estafado No sé qué hacer Yo te ayudo Conseguí hacer un trato con los establos de Carrera Blanca Para que me vendieran parte de sus arreos Pedí dinero prestado a Zafiro Para pagar por el cargamento Pero lo robaron antes de que llegase Ahora Zafiro quiere recuperar su dinero Y si no le pago Creo que va a matarme Pues te jodes y bailas Pero lo haré por la subida de nivel Sí Hofgrir me acogió cuando llegué a Riften hace un año Me ha estado enseñando todo lo que sabe Los caballos son toda mi vida Cuando vivía en Páramo del Martillo Ayudé a mi familia a criar caballos en nuestra granja Espero abrir mis propios establos algún día Pero creo que va a llevar mucho más de lo que esperaba Perdón Me pensaba que era otra persona Estoy del número de teléfonos hasta los cojones Vale, vamos a buscar el tasador Te reviento la cabeza Ah, pero ahí es donde te equivocas, chico Mi negocio es la riqueza ¿Te gustaría probar? No Tengo que hacer un pequeño recado Pero necesito un par de manos extras Y en mi trabajo A las manos extras Se las paga bien Esta es la de Quítale a... A este y desear al otro Estás de broma, compañero Lo haré Pero no ahora Estoy enfadado porque le miro las tetas Eh, pues no es aquí Ah, vale Es en las afueras Si le faltas al respeto a la ley Te lo estás faltando a mí De verdad Tío, hay gente más De verdad, eh Hola, Maul No tengo nada más que decirte Fuera de mi camino Tengo algo para ti Oye No tengo nada más que decirte Fuera de mi camino ¿Por qué no me tasas? A ver Lleva la gema poco común A un tasador de objetos Es la que tengo activa ¿Por qué no me...? Bueno, pues no me dejan tasarla No tengo nada más que decirte Fuera de mi camino Nada, hermoso Venga, hasta luego Tengo Tengo Espera Es porque es Fuera de hora Vamos a ir primero por la noche A ver Y si no, por la mañana No te mereces mi tiempo Largo Bueno No 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 te mereces mi tiempo Largo Pues nada Larguemos norte aquí Haríamos mucho que tenemos que ir a... Uy ¿Y esto? Ah, vale Esto es de la misión Eh... Pues nada Vámonos a... A Ventalia Vamos a seguir con nuestro... Caminito Que por aquí no es Obviamente Es para... Para allá ¿Eso qué era? Que tiene la forma del símbolo de Skyrim Casi me quedo ahí, eh Me quedo enganchado, tío De verdad Por favor Juego Anda, mira Un tonto pollas Hijo puta Oye Deja de esquivarme las flechas, eh Deja de esquivarme las flechas, tú No quería meterme por aquí Pero ya aquí estamos Parece que aquí tenemos cueva Tú eres lobo, ¿no? Lobo de foso Lobo de foso ¿Dónde está la puerta? Va a entrar Aquí, vale ¿Eres...? Sí, eres ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Dice ¿No sabes hacer lo mejor? Eh, no tiene nombre ¿Por qué? ¿Por qué no tiene nombre este señor? No existe en el juego Ay, Dios, que me he cargado un NPC Me he cargado un NPC Ni me ha descubierto todavía, eh Ni me ha descubierto todavía Ni me ha descubierto todavía Bueno, creo que Creo que mataba gente Que no debería haber matado Jugador se llama este Madre mía Ah, bueno, claro, jugador Porque estarán jugando, ¿no? Vamos a ir a ver en coloring ¿Cuál es? Como lo hará Estábắtaje Joder, Lidia, tía, de verdad, eh ¡Ay, Dios, que la he matado! ¡Ah, no! Lidia, Lidia, eh Hostia, dos cientos de oro De daño a magia Lidia, compañera Está loca, tío ¡Niña! ¿No quiere hablar? Nada No parece que reaccione la señora ¿Ya? Vale Te cubro las espaldas ¿Cómo puedo servirte? He prometido portar tu carga A ver Tengo dos bastones de zombies Es que me da miedo dásela por si cambia de arma No ¡Ay, mierda! No ha cambiado de arma, ¿no? Vamos adelante, pues Vale Ah, se abre con... Yo, yo que quería Seguir subiendo ¿Eh? El Abre y cerraduras Bueno Eh, aguamiel, ¿qué? A nórdica Caja fuerte vacío ¡Mierda! Eh, esto es droga Esta droga mola Uh, habréis cerraduras Un 15% más fácil Pues nos hemos hecho otra Otra mazmorrita, pues A la tontería Yo las gemas No recuerdo No recuerdo Para qué servían O sea, algunas sí Que son para Mejorar las armas Y las armaduras Me parece, pero Lo que son los rubies Y todo eso No sé si servían Para algo más allá De venderlos He prometido Portar tu carga Bueno Poco a poco Vamos viendo camino Pero esto ¿Qué era? Me va a tocar Hacer un poco De montañismo Para llegar al lugar Este Vale, el líder Ya no me sigue ¿Es una dragón? ¿El bicho ese? Creo que sí Que es una dragón Está ahí delante Me da un poquito De miedo Porque esto tiene pinta De ser zona de dragón Ah, no Campamento imperial La legión Siempre busca Recrutar a guerreros Fuertes y capaces Si crees que estás A la altura Nuestro cuartel general Está en soledad Madre mía Pero ¿Os habéis visto? ¿Te piensas que me voy a un hirio A un atajo de De Tullidos Vamos a esperar aquí 4, 5, 6, 7, 8 A ver si viene Lidia Ya se me ha bogeado Un par de veces Ah, hola No sé Lidia ¿Qué tal si miramos? Bueno, en principio Tiene buena pinta Casi para empezar Es Es que flipo No me han descubierto todavía Es lo que os digo El tema de la Del sigilo en este juego está rotísimo Y no me he subido los perks No me he subido los perks Del sigilo a tope todavía En el momento que me lo suba Es que me convierto en una puta máquina de matar Esto tiene pinta de ser salida Bueno Piedra lunar Me encanta de verdad La animación de picar es Dios que puto asco me da Vale Pues no me apetece trabajar Mmm Interesante Vale Pasta Pues nada Vamos a Hacernos esta Matt Moritz También Tranquilamente Madre mía Si cuando llegue a la misión principal Voy a estar rotísimo Estoy agachado No sé por qué No sé por qué Me contaba Como que estaba agachado Eh Dinero Cuánta pasta tengo Bueno Ya tengo Para comprarme una propiedad No, 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 no Me he vuelto a fallar otra vez Pues me mato Lo cual es un problema Me he vuelto a fallar otra vez Lo de la curación Vale, vámonos Está descubierta la zona, ya volveremos ¿No? Sí Si la intención es ir a Ventalia La intención es ir a Ventalia Y ya está Aquí Dragón Es que lo sabía Es que lo sabía ¿Va a bajar? Bueno, vámonos Va a bajar Ya bajará No estoy haciendo nada, ¿verdad? Chacho, vente para acá Vente para acá Madre mía Lo que ha tardado el dragón es morir Pobrecito mío No bajes la guardia A todo esto ¿Dónde está Lidia? Oye, ¿Lidia? Ah Te cubro las espaldas He prometido cortar tu carga Lo que os digo es que está Está bastante mal balancea la dificultad del juego ¿Es un santuario o algo? ¿Es un santuario o algo? Bueno, pues ya tenemos un nuevo descubrimiento Ya volveremos No hay prisa El tema está en que no sé si ya puedo enfrentarme con tranquilidad a los gigantes Pero todavía no Y cuando digo con tranquilidad Digo desde el más absoluto raterismo Usé a sé Es cuando me traes de un De una piedra O subiéndome encima de algún montículo Para no ser reventado Lo podemos probar ahora mismo Porque aquí parece que hay Gigantes Pero están Muy abajo Tío, de verdad Me estoy empezando a poner muy nervioso con las llamaditas A ver si descubrimos Coño, un diente de sable No se va a quedar quieto, ¿verdad? Pues vamos a buscar esto A ver, cuesta del risco A ver qué tal el nivel de esta zona Tío, te hace falta un cuerno de mamut Cógelo Hola, buenas tardes Lidia en medio Es que de verdad Otro bastón de zombies Vale pasta, pero Hostia, es que ya No tengo Espacio en el inventario En cuanto a peso No, no tengo bueno pues unos cuantos por suerte vuelvo a repetir soy bastante resistente al fuego que no inmune lidia por el amor de dios de verdad maldito puta casa hombre eh la daga esta llenar una gema de alma pues no descarto con el nivel de sigilo que tengo no descarto utilizarlo no 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 tiene un puñetero cofre en serio pero no pesa mucho y siempre se puede vender eh hombre un cofre gracias ahora que podemos dejar que llevo cosas completamente absurdas como por ejemplo esto y esto no 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 otra vez tío no 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 Para que me quites a mí Un poquito de peso Son dos kilos solo Las putas pociones pesan, ¿eh? Si un puto cuerno de mamut ¡Cógelo! Se saque un familiar, tío ¿Te lo has cargado? Te lo has cargado Puta ama Pues yo creo que ya está la zona, ¿no? O sea, no podemos ir Vamos a dar la vueltecita A ver Estamos muy lejos del... No estamos tan lejos, ¿eh? A ver si puedo llegar antes de... Antes de volver a petar con el inventario Nos acabamos de cargar un diente de sable, ¿por qué sí? Eso está muy bien Te voy a dejar aquí alguna poción O algo Mira esto, por ejemplo Lo puedo beber Ay, Dios Esto no pesa Esto no sirve para nada, así que fuera ¿33 ganzuos me quedan solo? No existe el gata, así que... Si no existes, no te puedo escuchar Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que se está haciendo? Malacad Esta fortaleza pertenece a los orcos Tu especie no es bienvenida ¿Qué pasa? Se llaman los dedos pelerrero. Llévalos ante nuestro jefe y él decidirá si eres digno de formar parte de la hermandad de los orcos. No. Ya veremos. Quiero descubrir la zona. Vale. Ya está. Simplemente para viaje rápido. A ver, ven. Talia tiene que estar por aquí cerca ya. Se ven por aquí casitas. Sí. Están los establos. Tiene que estar aquí ya. Y aquí hay granjas. Esto debe ser gente honrada, ¿no? Digo yo. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alto. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Riften. Quizá me una a ellos. Pues vete. Venga. Aquí para curtir pieles. Hombre, Lidia. Ya que estás aquí. Te voy a dar un par de cosillas. Y va petadísima también ella, ¿eh? Me va a tocar hacer un... Me va a tocar hacer un reset, ¿eh? De las... De las cosillas. Ahí está, Ventalia. Un reset de inventario. Vale, establos descubiertos. A ver si conseguimos entrar. Uy, 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 uy. Espérate, me está petardeando el directo. Me está petardeando el directo muy fuertemente. Ahora ya no. Ha petado, ¿eh? Ha petado bastante. Todos saben que ese crío aretino está haciendo un ritual con la intención de ir a parar. Dos setenta. Estamos en venta ya. Maravilloso. Vienes aquí. Donde no te crees. Te comes nuestra comida. No, no, no. Ha habido un pequeño tironcillo. No te usas ayudar a los capas de la tormenta. No hemos tomado partido porque no es nuestra lucha. Eh, tal vez estos pieles grises... La gente me llama capitán. Bueno, pues estamos en Ventalia, ¿eh? Vamos a buscar... Nada, ¿no? Ventalia es tan fría que los muertos tardan en pudrirse. Aunque hemos de esperar a que empiegas en cielo, maldito. Vale, y ahí estará la entrada al... ¡Ajá! De Ventalia, ¿no? Esto de aquí tiene que ser. Palacio de los Reyes. Vale, vamos a hacer un viajecito rápido a... A carrera blanca. De dejar cosillas en la casa. Vamos a curtir... Pieles. Pasado. Pobre... Aún están estos aquí muertos. Aún han recogido los cadáveres. Los señores. Vale. Pues... Vámonos para arriba. A dejar cosillas. Esto era las armas, ¿no? Es que esto realmente no... No pesa nada. ¿Por qué cojones llevo los... Los putos anillos? Realmente el escudo tampoco lo estoy utilizando. ¡Ya! ¡Oh! Poción de magia A mí esta me va a venir bien Porque esta, joder, me podría haber cargado el otro tío Con la daga, pero bueno A mí esta me va a venir bien Y venenos es una pena que no esté utilizando nada Pero bueno Los pergaminos tampoco los estoy utilizando Porque yo puedo Lo estoy dejando todo aquí Si dirías que lo estoy haciendo mal Lo organizadico que lo tenía todo Bueno, es igual Ahora sobaremos un poco Pues ahora, a sobar Ven para acá, Lidia Eh, no me dicen que me levanto descansado ¿Por qué? Bueno, creo que vamos a ir dejándolo por aquí Porque es hora de cenar Pero antes, si tengo alguna misión por aquí Pues por aquí no veo yo que tenga ninguna misión Está esta Que no he encontrado ni con mamut Pero podemos intentar Ahora que acabamos de guardar Podemos ir al Creo que tengo algún Algún de estos de gigantes Y probamos a ver el El tema de los gigantes Cómo lo hacemos Eh ¿Esto qué es? A ver, vamos a buscar un sitio Donde no me pillen A ver, son dos ¿Tiene algún mamut? Vengo en son de paz ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Vengo en son de paz Hasta luego, Lidia Vengo en son de paz Joder, apuntería, macho Creo que no le estoy dando, ¿verdad? No puede subir Hasta luego, Lidia Lidia salió volando Y la espinilla Bueno, por suerte no pueden subir por aquí Creo Más me parece que no puedan subir Uno está a punto de morir Ahora es cuando Cuando Lidia ha muerto ¿Verdad? Claro Ha muerto quiere decir Que la he matado yo ¿Verdad? Porque ha salido volando Literalmente Coño Que estaba en En oculto No tardemos para que Lidia No haya muerto Pero si Ni rastro de los mamuts Vamos a rezar Vamos a rezar para que no haya muerto Lo cual sería un problema Lo cual sería un problema Ay, que mones, por favor ¿Qué va a morir, mi Lidia? ¿Qué va a morir, mi Zurrundanga? Por el amor de Dios Bueno, pues si sabéis O tenéis intención de saber Cómo se mató un gigante Pues ahí lo tenéis Estaba de parranda No, es que le han metido una hostia La han enviado La han enviado a Cuenca, eh ¿Qué es Cuenca? Te preguntarás Pues una ciudad Que siempre se dice que Que te pone Cuando te van a dar Un poquito por detrás Te dicen Te voy a poner mirando a Cuenca Por eso Le han enviado Bastante léjicos Tintas de sable No Bueno Caballeta de troll Armadura pesada Maravilloso Tío, pero ni Mierda de esa, eh De los puñeteros cuernos De mamuts A ver Me veo en condiciones De pegarme A ver No de tú a tú Con un gigante Pero sí poder hacerle Un poco la Guarrindanga Pero deberían haber Mamuts por aquí Quiero decir No sé por qué No los hay Queso de mamut Tiene que estar De rico esto Lo sabe Dios Pues bueno Gigante es fuera Tengo algún Tengo algún Que otro De estos gigantes He descubierto Pero no Ese está completado La tela ya está No la hemos Completado Me extraña No habéis visto Más Zonas gigantes Aquí hay una misión Y aquí hay otra misión Yo juraría que este dragón Me lo he cargado ya Bueno no tiene pinta De De tener más De tener más gigantes Por aquí Me gustaría Pillarme Alguno Y eso Y eso puede No lo hemos descubierto Bueno Yo no quería Pero vale Joder Joder Lidia Anda que espera La virgen santa Ya se lo ha cargado Dice pa' aquí Van cayendo restos Hacia aquí Así que si Se lo ha cargado Vale Algo por aquí Pequeñita la hostia También es verdad Que voy con Con las flechas De acero En vez de las de hierro Hombre Nórdicas Tengo 200 Vamos a ir con las flechas nórdicas Muy difícil A ver No me quedan tantas ganzúas Para otro lado Mejor Joder Puta Rabia De verdad Vale Ya hemos pillado La dirección Dios que Oh Que sensible Venga Falso Dios Pero como Como gasto Tantas ganzúas Tengo la poción Tengo la poción De abrir cerraduras No, ¿verdad? No ¿En serio me ha cambiado La dirección Del No me lo puedo Creer Venga Estaba cerrado Estaba a tope Oh Gracias Tan solo he gastado 700 millones De Ganzúas Puta Mierda Vamos a robar A los difuntos Que me están Obligando A hacerlo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Es que me interesaría Mirar Gigantes Y mamutes Pero no se ven En la lejanía Tampoco Y me da miedo Correr Porque si corro Pues Ya sabéis Lo que pasa No No Pues eso Paso de pillar pieles ya ¿Qué pasa, cariño? ¡Colmillo de mamut! Gracias por existir Señor que acaba de morir ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! Doy por hecho que lo podemos entregar Así que El gato se ha puesto nervioso Para variar Toma, hostia ¿Qué hostia te ha dado tú? ¡Ay, Dios! Es Colmillo de mamut, ¿no? Lo que tenía que darle No, 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 ya me lo he quitado Ah, te hago una enfermedad Cuando hayamos dado Gracias Esto debería captar la atención de ese viejo flor Quizá algún día yo misma viaje al frente de una caravana Te enseñaré un par de trucos comerciales como te prometí No vaya a ser No vaya a ser que algún mercader taimado te de gato por liebre Elocuencia Ya está Me pensaba yo que esto sería un poco más Sería un poco más mejor ¿Esto qué es? Almancer ¿Era aquí donde estaba la... De curarme? Echa un buen vistazo Seguro que encuentras lo que andas buscando Si no, dímelo A lo mejor tengo más guardado ¿De qué estás hablando? Tu rostro se ve bastante pálido Tal vez padezcas de ataxia En mi hogar en Cirod ¿Por qué? Porque soy... Por mí y los capas de la tormenta En Cirod Entre estos... Si me hubieran dado un septim Por cada caso de anquilosamiento O de atontamiento que he curado Desde que abrí esta tienda Sería una mujer muy... Bueno, básicamente Tenemos una enfermedad Aguante reducido ¿Por qué? Fiebre quebrante a huesos Pero tengo... O debería tener pociones De curar enfermedad Es una tontería gastarla para esto Pero bueno Igual no me la ha curado, eh Ah, pues sí Maravilloso Ósala Eh... Te puedo robar Mientras no subes Pero no veo por aquí Nada que te pueda robar Vale Pues bueno Hecho esto Vámonos a casa A descansar Y a dejar el directo Porque al ducharme no me tengo que duchar Porque ya me he duchado en el trabajo Pero Cenar tengo que cenar Es una costumbre que tengo Fíjate A ver A ver Espada fantasma está mola Vamos a equiparla aquí Y ya está Ay, qué día más pesado No me pregunto nunca esto Vale, pues Pues eso, venga Vamos a guardar Y bueno, gentucilla Como siempre os digo Muchísimas gracias por haberme aguantado Sed felices Un abrazo Y hasta luego